Un tal concentrado Ahora Sotivo mi desidia en la barra de algún bar Me bebe el malestar y me come la patilla Y en este paradismo me encuentro cada día Y en este paradismo me pierdo cada día Andar corriendo atrás tu paso loco por tocar tu piel Éramos tan iguales, ahora puedo comprender Tú eres una cucaracha, yo soy una cara abajo Desde que tú no me quieres todo se me viene abajo Abajo Arriba Quiero comer donde me entre hambre Quiero dormir donde me entre sueño Huyer de mí como de un encambre Quierta que estoy, me voy a hacer sueños Quiero comer donde me entre hambre Quiero dormir donde me entre sueño Huyer de mí como de un encambre Quierta que estoy, me voy a hacer sueños Vivo en un cuento de alas, me alimento de despojos Tú eres una princesa, yo una rana encantada Deja ya de clavarme, alfileres a tu antojo Deja ya de clavarme, alfileres en los ojos Arrumpo tus miradas con la fuerza de un volcán Tu novio se lo huele y creo que me mira mal Deja ya de clavarme, alfileres en los ojos Quierta que estoy, me voy a hacer sueños Huyer de mí como de un encambre Cierto que estáis, despojarme en sueños ¡Ah! Tete, tete, tete Tete, tete, tete Tete, tete, tete En la discoteca De mi pueblo Bailaba la becha Bailaba la becha En el centro de la pista Bailaba la becha Bailaba la becha Tete, tete, tete Tete, tete Tete, tete, tete ¡Suscríbete al canal!